La gente en la radio dice que no se puede distinguir un día del otro. Mentiras. El lunes doy clase, así que sé que es lunes. El martes hay comisión de herramientas del PIT. El jueves tengo el taller de la voz y el viernes doy clase. El sábado no hay nada lindo en la radio. Y el domingo... sé distinguir el domingo. No me olvidé del miércoles. El miércoles voy a ver a la señora de las bolsas que duerme en un reparito con su perro. Le dejo comida al perro, le doy 100 pesos a ella y a veces, si hago guiso o empanadas, le dejo un táper. Ella me deja el táper en una bolsa de nylon cuando regreso de pasear a los perros. No lo lava. No es de sucia. Es que no hay canilla ni agua en la calle. Una vez le dejé un vaso plástico cerrado con sopa caliente, pero no le gustó y se la dejó al perro. Otra vez hice zapallitos revueltos, pero tampoco le gustaron. Con el pasar de la cuarentena, fui sabiendo qué cosas le gustan y qué cosas no. De modo que una vez por semana hago las comidas que le gustan. Un guiso con carne o empanadas, únicamente de carne también. O le compro una pizza en Uguis, que cuesta 200 pesos. Lamento no poder pasar todos los días con la comida, la verdad. Ya no tengo muchos ingresos. Para ser sincera, llego justito con las cuentas. Pero no me quejo. Por ahora puedo pagar el alquiler, así que no iré con mis perros a dormir a algún reparito esperando que la suerte me ayude. Mientras no me suspendan la jubilación, tengo el alquiler asegurado. El resto lo resuelvo con el ingreso de mis alumnas y alumnos. No pagan lo mismo que en la clase presencial, pero no me quejo. Los compañeros actores hicieron un movimiento y juntan alimentos y cosas para los que no tienen ni para comer. No creo que llegue a eso todavía. Aunque no tuviera, me daría vergüenza pedir. La señora de las bolsas tiene un sillón, un almohadón para su perro, un calentador bran metal a querosén y muchas bolsas. Está bien vestida, cosa que se nota a pesar de la pátina gris que va dejando sobre la ropa el transcurrir de los días en la calle. No puedo decir amistad, pero nuestra relación comenzó con la presencia del perro. Supuse que no habían podido resistir la pandemia y habían terminado en la calle. Intenté iniciar una conversación la primera vez que me acerqué con comida para el perro. Ni me miró. A la semana siguiente compré una pizza y la dejé respetuosamente sobre el calentador bran metal. Siempre está apagado. Los primeros días, porque hacía calor. Y luego, cuando llegó el frío, supongo que por no saber dónde comprar querosén o dónde conseguir dinero. Entonces me atreví a dejarle cien pesos, siempre respetuosamente en el apoyabrazos del sillón. Me quedé a una distancia prudente un rato, temiendo que una ráfaga me volara el billetito, hasta que lo tomó, sin apuro, parcimoniosamente. Sacó del bolsillo de su tapado una billetera de dama color rosa y allí lo guardó, con la naturalidad con que se guardan los billetes en una billetera. Quizás yo esperaba un agradecimiento emocionado, una narración conmovedora, una mirada que nos hermanara, o unas trompetas celestiales. Antes iba temprano a dejar mis donaciones, pero es una hora en la que circula mucha gente. Las primeras semanas, la presencia de la muerte era más perceptible en las calles de Buenos Aires. Pero con el correr de los días, nos acostumbramos a la muerte, a la peste, y seguramente podríamos acostumbrarnos hasta a los bombardeos. Nos adaptamos y seguimos con mucho orgullo y pretensiones nuestras vidas bobas. Ahora voy después del almuerzo, hay menos gente en la calle. Es raro cómo detesto las colas con la distancia, en los frentes de los supermercados, en los frentes de los bancos. Antes de la peste, cuando llegaba al teatro, las colas en la boletería para comprar entradas me emocionaban hasta las lágrimas. Si se cruzaban nuestras miradas con algún posible espectador, teníamos una sonrisa cómplice, un saludo, un comentario halagador entre nosotras, las personas progres, que vamos al teatro y entendemos del tema. Ellos estaban a la altura, valoraban mi talento, estábamos hechos de la misma materia. Antes de la peste, cuando me saludaban por la calle, nos sacábamos una selfie, me contaban sus historias, que ellos también casi eran actores, que entendían mi trabajo, y éramos hermanas y hermanos. A los pocos días de llegar la peste, todos me resultaban sospechosos, enemigos, amenazantes. Aquel podría acercarse, la señora podría empujarme, el de la moto podría escupirme, reírse en mi cara. Alguien desde un auto me va a gritar, vieja no salgas, vas a ocupar una cama, guardate vieja chota. Las personas somos muy cambiantes, hoy te necesito para pagar el monotributo, dependo de esas localidades agotadas para pagar la luz, que subió tanto. Y mañana no quiero a nadie, y huyo con la cara enmascarada, con las trampas para cazar ratones de mi mente. Una tarde intenté otra vez charlar con mi protegida. Me aclaré la garganta, la tenía rara, no seca, pero como paralizada. Hacía dos o tres días que no hablaba con nadie. Claro que no hablo con los perros, no quiero volverme loca. Hablamos lo necesario. Vení, toma, salí, bajate, no tires. Pero eso es todo, no hace falta más. Nos miramos mucho cuando esperan que los abrigue para dormir. Al principio de la peste les decía, buenos días. La gata me miraba desde la mesa y me parece que criticaba mi actitud. No hagas como que no pasa nada. Alerta, si te infectas y te internan, los perros y yo no tendremos que comer. Seamos prácticas. Mi gata siempre ha sido muy realista. Volviendo al intento de charla, fue muy negativo. Mi protegida arrancó un largo soliloquio diciendo, el hijo de puta se cree que no sé que estoy loca. Es una china barata. Bien podría estar muerta porque ellos me querían clavar el cuchillo, pero yo me avivé antes de la ramera. No sabe que Jesús Dios Todopoderoso la va a quemar viva cuando está arrastrándose, etcétera. Verdaderamente me asusté y nunca más volví a intentar iniciar una conversación del tipo, paro de llover. Qué suerte que no llega el frío. Necesita algo y esa clase de charla que tengo con mi vecina. Pero mi vecina no está. Seguramente habrá ido a la casa de su hija con su perro. Ahora, el largo pasillo con los siete departamentos está silencioso como un barco fantasma. Se han ido todas con sus mascotas a lugares más bonitos que Buenos Aires. Qué porquería esta peste. Ojalá cuando abran los teatros, si alguno queda en pie y si alguien quiere arriesgarse a meterse en una sala, pueda volver a trabajar. Porque trabajo sola, sola en el escenario. Aunque ahora tengo ganas de actuar con otros actores o con una o dos actrices, con músicos en escena y bailarines y zancudos y payasos. Que sea una fiesta. Después de 20 años trabajando sola, se me da por querer tener compañía otra vez. Las compañías de teatro no traen más que problemas. Eso me dije hace 20 años. Pero justo ahora, con la peste, se me da por querer una compañía de teatro. Con lo bien que estoy sola.